Y el precandidato presidencial de Realizando Metas, Ricardo Martinelli, da a conocer parte de su propuesta. Así es, a esta hora a través de diferentes plataformas y redes sociales compartió un video, veamos. Lo que tengo planeado para Panamá es una locura. Acompáñenme. Terminaremos el cuarto cuente en tiempo récord para mi gente del West. Haremos el tren de cercanía hasta la frontera, con paradas en playas y provincias. Laptops e internet gratis para todos los niños. Construiremos una nueva ciudad universitaria y arrancaremos la economía para que el chen-chen te alcance. Lo que tengo planeado para Panamá... Bueno, ahí está, una verdadera locura, dice el expresidente Ricardo Martinelli y precandidato presidencial de Realizando Metas, será lo que viene para Panamá.